El río Rimac. El río es parte vital del alma y del espíritu de la ciudad. Es la razón misma del asiento de Taulichusco, el viejo curaca que administraba las raciones de agua a todo el valle. Y la razón por la que Pizarro decide fundar la capital en este rincón. Un valle que había sido hecho fértil, desde tiempos atrás por el mundo prehispánico. De su maternal fuente hicieron brotar canales como el surco, el huaytica, el magdalena o piedra lisa. El Rimac es el río hablador. No solo porque sus menudas piedras que llaman callao chocan entre sí mientras el agua discurre, sino porque su nombre de raíz quechua significa el que habla y cuya corrupción fonética costera le da el nombre a la ciudad. Una ciudad bautizada como de los reyes, pero cuya raíz india se mantuvo. Lima es Lima, porque el Rimac permaneció vivo discurriendo entre sus puentes y con ninguno hace mejor dupla para el grabado y la foto que con el puente de piedra. En poemas y canciones el río ha sido alabado y rememorado una y otra vez. Alguna vez algún alucinado vecino quiso hacerlo navegable, canalizando sus aguas, pero el río indomable y caprichoso baja agua de los Andes cuando quiere y en la cantidad que quiera. Desde siempre fue dejando ojos de agua que los ciudadanos virreinales aprovecharon para hacerla potable como en la tarjea y que entre a la ciudad a surtir pilas y discurrir por acequias abiertas pequeños remedos del río Rima. Ha sido canal de vida, dador de alimentos como camarones y pejerreyes. Hasta la década de los años 40 del siglo pasado. Cuentan las crónicas, pero también reuniones de lavanderas, camaroneros, pardos libres y canchas de fulbito en tiempos secos. Una continuidad de vida que el río siempre acogió. El río Rimac, un patrimonio natural que es el alma rumorosa de Lima. El río Rimac, nuestra Lima del Bicentenario.